Tú eres mi respirador Tú eres mi respirador Dios, tu presencia Vive en mí Tú eres mi pan, Señor Tú eres mi pan, Señor Dios, tus palabras Son para mí Y yo Y yo Tiéndelo, Señor Y estoy perdido sin ti En el versículo 14, 2 Corintios 2, versículo 14 Si me regalas toda tu atención y si te puedes quedar ahí quietecito estos minutos Dice la palabra, más a Dios gracias El cual nos lleva siempre en fracaso ¿En qué? ¿En qué nos lleva el Señor? En triunfo en Cristo Jesús Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan Y en los que se pierden A estos ciertamente olor de muerte para muerte Y a aquellos olor de vida para vida Cuando Dios me regaló este versículo hace como una semana creo Y yo me desperté con este versículo en la mente Y se lo compartí a mi esposa y lo copié en la agenda Y cuando ya esta semana me puse a estudiar lo que él quería que compartiera para ustedes Me recordó ese versículo Y él me decía Ustedes son olor grato de Dios Porque para Dios somos olor grato olor de Cristo Y por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento Dios está diciéndonos Tú y yo tenemos el olor de los cielos a donde lleguemos Amén Tenemos una fragancia tan espectacular, tan especial, tan valiosa Que Dios nos dice Ustedes huelen al reino de los cielos Y en todo lugar donde lleguen ustedes Esa fragancia debe estar Esa fragancia de los cielos Por curiosidad me puse a investigar ¿Cuál es la fragancia como costosa que hay en el mundo? Me encontré con una que se llama The Imperial Majesty Por si a alguien le interesa vale 215 mil dólares Y son 17 onzas que vale eso Tiene piedras preciosas y en el cuello tiene oro Si a alguien se le ocurre Pasto no se que dale de aniversario a mi esposa Le tengo una respuesta The Imperial Majesty Vaya Flamingo a ver Sigue pronto 20 años pagándola Y encontré otra que se llama Delicios Million Porque cuesta un millón de dólares Tiene una turquesa de Brasil Tiene un zafiro de Sri Lanka Tiene 15 diamantes rosas de Australia Tiene 4 diamantes corte rosa Tiene un rubí Tiene un diamante en forma de pera Y la botella está hecha en oro de 14 quilates Y les voy a confesar algo Pero que no salga de acá pues Yo me echaba una que se llamaba Lápidos 80 mil pesos Cuando te la echaba eso te quemaba la piel Te quedas quemó donde se la echó Pero olía algo Yo sé que los hombres Saben de que estoy hablando De cual es el lápido Hoy vale entre 80 y 100 mil pesos Familia pero cuando Dios dice Que tú y yo somos olor grato Está diciéndonos Que la fragancia Que tú y yo tenemos Supera cualquier fragancia Creada por el hombre Acá en la tierra Amén Tú y yo tenemos la fragancia De los cielos Para un mundo Escúchame la palabra que voy a usar Discúlpame si no la conoces Para un mundo Que huele a pachulí Pachulí como el que yo me echaba Ese pachulí O digamosle más elegante Fragancia barata Es la que muchos usan En el licor En las drogas En una aventura sexual En la pornografía Esa fragancia Que parece interesante Que parece buena Es una fragancia Muy, muy, muy barata Es muy barata Y me llama la atención Porque lo que el mundo Llama libertad Dios lo llama esclavitud Esclavitud Y tú y yo tenemos La oportunidad De llevar esa fragancia De los cielos Y esparcirla A las personas Que están usando Esa fragancia barata Y mostrarles Y mostrarles el amor De Dios Y donde tú llegas Tienes la oportunidad Dada por Dios De ser alguien Que esparce Ese olor De los cielos A esa casa A esa empresa A esa familia A ese colegio A ese colegio Donde llegues Tienes la oportunidad De esparcir ese olor De Dios En la vida De alguien más Una señora Fue a nuestra casa A ofrecernos un seguro De vida Y ella nos estaba Contando el beneficio Del seguro de vida Que el beneficio Es cuando te mueras Pero bueno Es un beneficio El seguro de vida Que cubre esto Cubre esto Cubre esto Y la escuchamos Muy atentamente Pero cuando terminó De hablar Yo le dije Bueno Yo te escuché Ahora escúchame tú a mí Yo tengo un seguro Que cubre esta vida Y la vida eterna ¿Te interesa escucharla? Ella empezó a llorar Cuando le mencioné Mira Jesús Tiene el poder De cambiar tu eternidad Acá en la tierra Es un seguro gratis No tiene cláusulas pequeñas Tu nombre Queda escrito en los cielos Y Dios nos dio A mi esposa A mí una palabra De conocimiento Sobre ella Y yo le decía Esto te pasó a ti De niña Esto sucede Y ella empezó A llorar Y a llorar Estaba con su hijo El sábado vino A la iglesia Sábado pasado Anterior ¿Por qué? Porque tú y yo Tenemos olor ¿A qué? A Cristo Tenemos esa fragancia En nosotros Esa oportunidad Que tú tienes De esparcir Ese olor A tantas personas Que están agonizando Pero sabe Que siempre Cuando hablamos De Dios En la palabra Hay promesas Que siempre están Como condicionadas A la obediencia Pero cuando dice acá Y en los que se pierde A estos ciertamente Olor de muerte Para muerte Y aquellos Olor de vida Para vida O sea Que este olor Esta fragancia De los cielos En algunos Produce vida Amén En algunos Produce vida En otros Y esa fragancia Produce muerte Porque están Rechazando Lo único Que puede cambiar Toda su eternidad Y hay una palabra Muy fuerte Y acá voy a hablar Un poquitico fuerte Para poder entender Lo que Dios quiere Que esta noche Tú y yo Podamos salir Confrontados Y cuidando Este regalo Que Dios nos dio Aquellos que rechazan El evangelio Dios lo compara Con perros Para los judíos En el tiempo De la Biblia Los perros Eran animales No domesticados Como esos perros Africanos Que uno ve por ahí En Discovery Que son agresivos Así los compara Dios Aquel que rechaza Esa fragancia De Dios Dios dice Es como un perro Proverbios 26 11 Como perro Que vuelve A su vómito Así es el necio Que repite Su necedad Aquellos que Abandonan El camino De la justicia Y vuelven Al camino Anterior Aquellos Que hacen Esa Que toman Esas decisiones Dios los dice Son como perros Que vuelven A su vómito Así es el hombre Que repite Su necedad Y Escucha Una Yo Por muchos años De una clase Una clase Daba yo los lunes Donde yo iba antes Todos los lunes Da la misma clase Como por tres O cuatro años La misma No la cambiaba Porque era la que me tocaba Y yo siempre he contado Una historia Y te la voy a contar Hablando de la necedad Y de la terquedad Que uno puede tener En el corazón Pero lo Que no funciona Esa era la historia Que yo he contado Mira Había alguien Que compró un cerdito Ese cerdito Lo bañó Lo limpió Le echó champú Le pintó la pezuña Que solo es una o dos Bueno Le pintó las pezuñas Le echó perfume Y él estaba orgulloso Con su marranito Con su cerdito Y le compró Una soga muy bonita Tomó su marranito Y lo sacó a pasear Por su sector Y la gente lo admiraba Porque tenía Un animalito muy bonito Muy limpio Y provocaba tocarlo Al cerdito Pero cuando el cerdito Volvía A donde Pertenecía Él Lo soltaba La soga Y volvía Y se tiraba Al lodo Y otra vez Se volvía A nada Y lo traigo a colación Porque en segunda De Pedro 2 22 También dice lo mismo El perro Vuelve a su vómito También Lo de la puerca Recién bañada Vuelve A revolcarse En el lodo Entonces cuando no valoramos Esto que Dios nos ha entregado Dios nos compara Como esas personas O esos animales Que vuelven Y se revuelcan En el lodo En el vómito Y vuelven Y pierden Todo lo que Dios Estaba empezando a hacer Y habla acerca De las moscas muertas O sea Pequenas locuras Eclesiastes 10 1 Dice Las moscas muertas Hacen herer Y dar mal olor Al perfume Del perfumista Así Una pequeña locura Dí conmigo Una pequeña locura Una pequeña locura Al que es estimado Como sabio Y honorable Está diciendo Una persona sabia Honorable Cuando comete Una pequeña locura Daña el perfume Del perfumista Estropea Lo que Dios Estaba haciendo En esa persona Y da mal olor Las moscas muertas Hacen herer Y dar mal olor Al perfume Del perfumista Un momento De reacción Sin pensar Cuando nos desenfocamos Cuando tomamos Una pequeña Mala decisión Cuando reaccionamos Mal Esto Es una pequeña locura María Le dio por murmurar Acerca de su De su hermano Moisés Murmuró Lo juzgó Lo criticó Una pequeña locura Esa pequeña locura Le produjo Lepra a María Saúl Tuvo temor De los hombres Y prefirió Agradar a los hombres Que agradar a Dios Y perdió su reino David Una pequeña locura Sexual Trajo una marca Indeleble Sobre toda Su generación Pequeñas locuras Pueden estropear Tu Propósito Grande Tu vocabulario Negativo De derrota De fracaso Pesimista Ese vocabulario Negativo Puede destruir El perfume Que Dios está Levantando En ti Un temperamento Sin control Explosiones de ira Sarcasmo Para hablar Hiriendo Con las palabras Imprudencia Dice la palabra En Proverbios 12 18 Hay hombres Cuyas palabras Son como golpes De espada Mas la lengua De los sabios Es medicina El no tener Control De nuestro temperamento El ser explosivos Decir algo Cuando no debo De decirlo Explotar De un momento A otro Ese temperamento No controlado Puede dañar El perfume Del perfumista Porque son Pequeñas locuras Son pequeñas Moscas La pereza El desorden La negligencia Después lo hago Otro día comienzo El lunes comienzo La dieta Pastor En noviembre Comienzo a hacer ejercicio Voy a acabar Mi universidad Voy a empezar A estudiar Y lo ¿Sabe como se llama eso? Postergación Todo lo va Aplazando Lo va Aplazando Lo va Aplazando Que eso puede dañar Lo que Dios quiere Construir En ti Después Empiezo Escuelas de liderazgo Otro día Comienzo a Congregarme Más Todas Estas Pequeñas Locuras Pueden dañar El perfume Del perfumista Y hay un tema Que yo sé Que lo he marcado Mucho este año Y espero No incomodarles De nuevo Con este tema Pero es mi necesidad De que tú cuides Lo que Dios Está construyendo Porque escucha Lo que la palabra Que Dios dio esta noche Voy a hacer Grandes Maravillas En tu vida Voy a levantar Tu casa Voy a hundirte Hoy el Señor Te está sacando De una temporada A otro ¿Cuánto me dicen Amén a eso? Pero yo no quiero Que por pequeñas locuras Abortes El plan grande De Dios Para tu vida Las pequeñas locuras Pierden el perfume Del perfumista Una ira Descontrolada Un pecado No confesado La negligencia La pereza El postergar Todo Mi manera Como hablo Lo sexual Lo sexual Primera de Corintios 6.18 Huí De la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre comete Está fuera del cuerpo Mas el que fornica Contra su propio cuerpo Peca O ignoráis Que vuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo El cual está En vosotros El cual tenéis De Dios Y que no soy vuestros Huí De la fornicación Huí De cualquier tentación En esa área Porque esa pequeña locura Puede destruir Todo lo que hayas levantado Huye Corre Bañate Haz algo Pero Que eso no destruya Tu futuro O lo que Dios Quiere hacer Sobre ti Otra pequeña locura El desorden En nuestras finanzas Estoy hablando De cosas muy básicas Cosas que se pueden Corregir a tiempo Las finanzas Personales Vivir por encima De nuestras capacidades Seguir endeudándome Que Dios me ayuda No pastor Dios me ayuda Y porque compraste Ese carro Porque lo estaban dando Sin cuento inicial Como lo va a pagar Dios me ayudará Pequeñas locuras Dios proveerá Yo no sé Algo pasará Tienes que organizar Tu vida Familia Tienes que empezar A hacer cosas Correctas Tienes que empezar A cerrar puertas Tienes que empezar A cuidar Tu testimonio Porque realmente Lo que está hablando Acá es que tú Y yo tenemos Un testimonio Que cuidar Y ese es el perfume Que Dios ha puesto En nosotros Tu vas a dar Tres ingredientes Rápidos Para cuidar Tu testimonio Y sacar Las moscas Muertas Que puedan afectar Tu vida Número uno Contentamiento Sé agradecido Filipenses 4 11 Dice No lo digo Porque tenga Escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera sea Mi situación Sé vivir humildemente Sé tener abundancia Y todo Y por todo Esto estuve enseñado Así que lo primero Que quiero que aprendas Esta noche Para cuidar Esto nuevo Que viene de los cielos Sabes que Un vino nuevo Necesita un odre nuevo Si no el odre Si no el vino nuevo Se pierde Si el odre está viejo Así que vamos A renovar Nuestros odres Para que este vino nuevo Que ha sido derramado En esta noche Se conserve Tanto el vino Como el odre Amén Para que las dos cosas Se conservan Vamos a cerrar puertas Si nos equivocamos Vamos a pedirle perdón A Dios Si tenemos Dificultades Con alguna situación Confiesalo Pero tenemos Que sacar Esas moscas muertas Para que el perfume No se echa a perder Número uno Contentamiento Sé agradecido Sé agradecido Cuando tú eres agradecido Calificas Para ser promocionado Pero sé agradecido Dios gracias Gracias por esta situación Gracias Porque yo sé Que tienes algo Más adelante Para mí Sé agradecido Número dos Ten dominio propio Busca en el diccionario Que significa Alguien que tiene Dominio propio Dice así Que reacciona De manera Equilibrada Ya que goza De un considerable Control Sobre sus emociones Y es capaz De dominar Sus impulsos Otra vez Escucha lo que es Dominio propio Que reacciona De manera Equilibrada Ya que goza De un considerable Control De sus emociones El dominio propio Es un fruto Del Espíritu Santo Entonces Si hay algo En ti Que te haces flotar Pídele al Señor Señor Dame dominio propio Control Sobre mis emociones No quiero ser Alguien que esté Gritando todo el tiempo Lastimando a las personas Ofendiendo Entonces Dame control Sobre mis emociones Pídele al Señor Que te dé ese control Para que no perdamos Lo que Dios Está entregando En esta noche Y número tres Sé diligente En todo lo que Dios Te mande hacer Proverbios 10 4 Dice La mano Negligente Empobrece Más la mano De los diligentes Enriquece ¿Cuánto van a ser Diligentes Iglesia? Amén Hay que ser Diligente En todo Lo que Dios Nos ponga A ser Sabes que tengo Amigos americanos Y los americanos Cuando cuadramos Una cita Por alguna razón No hay que llamar A confirmarles Por ejemplo Quedamos que el viernes A las 7 El viernes a las 7 Pero Con el latino Con nosotros Hay que llamarlo A confirmar El viernes En la mañana Hay que confirmar A las 2 de la tarde Y a las 5 Si quedamos Como quedamos Eso es algo Que tenemos que quitar Tenemos que ser diligente Y eso que no va a hablar De ningún gremio Que incumple con sus compromisos Porque aquí nos quedamos Pero El diligente Prospera ¿Cuántos quieren prosperar En sus vidas Iglesia? Tienes que ser diligente En lo que hagas En lo que te comprometas En lo que digas Que vas a hacer Hazlo Los japoneses Si van a llegar tarde A 15 minutos A una cita Te avisan Una semana antes Una semana antes Que van a llegar 15 minutos tarde Nosotros A las 7 Pues a las 7 ¿De dónde? Tuyas Americana Colombiana Porque a las 7 De acá Es a las 8 Y cuando ¿Qué hubo? Ya vine Ya estoy llegando Apenas está saliendo De bello Y eso Daña el perfume Del perfumista O sea Daña tu testimonio Daña Y es algo Que debemos quitar Yo tenía un líder Y cuando tomé Su agenda Solo para mirarla Vi Que en la mitad Había escrito Con rojo Que al final Había escrito Con azul Que tenía Hojas arrancadas Que tenía Teléfonos De servilletas Que tenía Las hojas Dobladas Y le Que es esto Eso habla Mal de ti Tenemos que ser Diligentes En lo que Hacemos Tenemos que Ser puntuales Por eso Dice El diligente Prosperará La mano Del diligente Enriquece Pero la mano Del negligente Empobrece Y es algo Que tenemos Que corregir Tenemos que cuidarnos Tenemos que crecer En dominio propio Tenemos que Tener control De nuestras emociones Tenemos que Cerrar puertas De pecado Tenemos que Cuidar Nuestro testimonio Iglesia Escúchame Lo que Dios Está haciendo Dios Nos ha entregado Esta ciudad Para ganarla Para Jesús ¿Cuánto lo creen Conmigo Iglesia? Pero tú y yo Somos el representante De Dios Acá en la tierra Tú y yo Somos los embajadores Tú y yo Tenemos que hacer Un buen papel No te puedes Echar pachulí Tienes que Oler A lo que El reino De los cielos Huele Cuando tú Llegues a un lugar A un lugar Tú tienes que pensar Llegó La bendición De Dios A este lugar Llegó La bendición A esta empresa Llegó La bendición De Dios A esta casa Porque tú y yo Somos olor Agradable De los cielos Para acá Para la tierra Pero tenemos Que tomar Ajustes Tenemos que Hacer cambios Tenemos que Tomar medidas La postergación Es un problema Mañana comienzo Pastor Ya casi lo voy a hacer Ya casi lo corrico Es algo que tiene que Cambiar en nosotros Y tenemos que Mantener una pureza Sexual Los solteros Consagrándose A Dios Los matrimonios Guardándose Honrando El lecho Porque yo no sé Si Ay mira Yo sé que tal vez Ni siquiera Dime mencionado Yo tampoco Lo que Dios Nos ha entregado Hay cosas Que ni siquiera A tu corazón Han subido Hay cosas Que ni tus ojos Han visto Hay cosas Que ni tus oídos Han escuchado Pero son las Que ya Dios Preparó De antemano Para ti Iglesia Ya Dios Nos las ha entregado Es algo Tan increíblemente Grande Que yo no quiero Que por pequeñas Locuras Perdamos Lo que Dios Nos ha entregado Pastor Es que yo hablo así Yo hablo gritadito No usted no habla así Sazones Su manera De hablar Porque hay palabras Que son como Golpes de espada Es que yo lo amo En el amor de Cristo No lo acabaste De matar En el amor de Cristo Tú no puedes Hablar lo que Lo que venga A tu boca Tú tienes Que tomar Control Y decir Yo soy Representante De Dios Acá en la tierra Así que voy A respirar Y voy A tomarme La pausa Para representar Bien a Dios Y corregir Y hablar Sazonadamente ¿Cuántos dicen Amén? Amén Vamos a cuidar Lo que Dios Nos ha entregado Vamos a ser Hombres y mujeres Diligentes Vamos a ser Hombres y mujeres Que cuidan Su testimonio Donde estén Donde llegues Vas a cuidar Lo que Dios Te ha entregado Quiero que les Un aplauso Al Señor Ponte sobre Tus pies Familia Vamos A ser Dignos Representantes De Dios Acá en la tierra Vamos a cuidar Lo que Dios Nos ha entregado A veces Escucho Mira Pues uno Como pastor ¿Sabes cuál es Mi plan Mi proyecto De vida? Mi deseo Verlos Envejecer A ustedes No yo Verlos Envejecer Verlos Como Reverdecen Fructifican Quiero ver A los solteros Acá luego Casándose Pastor Ya Quiero que me Case Que bendición Verlos Cuando casé Estos dos jóvenes Acá Ten A Cristian Cuando casamos A Sebastián Cuando Bueno Por acá Todavía no Bueno Orlando Pues ya vino Casado Esto ya pronto Y los que he tenido La oportunidad De casar Que bendición Cuando Cuando veo Que vienen Los hijos Sebas Catrizar Catrinoto Por allá Bueno Cuando llegan Los hijos Acá a la iglesia Mira Matías Por allá Está Matías Por allá Está Abraham Cuando llegó Andrés A la iglesia Y luego Luego conoció A Vanessa Y los casamos Luego él Se restauró Completamente Luego llegó Abraham Que satisfacción Tan grande Para mí Como pastor Ver eso Verlos Como fructifican En sus negocios Verlos Como sus matrimonios Son restaurados Ver como Sus hijos Se apasionan Con Jesús Eso es lo que Yo sueño Y siempre Quiero ver Pero cuando Me dicen Mira esta persona No volvió Porque cayó En esto Y yo Se echó Pachulí Que dura El pachulí Que dura Que me dura A mí ese lápido Me deja Una marca Aquí roja En la piel No vale La pena Familia Escúchame No vale La pena Vender Todo lo que Dios te ha dado Por un plato De lindex No vale La pena Es tan barato Lo que el mundo Ofrece A lo que Dios te está Dando Que no Vale la pena No vale La pena Y esta noche Si de pronto Nos hemos equivocado Porque yo Me he equivocado Simplemente Dile Señor Perdona Porque recuérdame La palabra Al principio Dios está queriendo Que renovemos Nuestro pacto Simplemente Dile Señor Me equivoqué Perdóname Si he sido Contencioso Si he sido Murmurador Si cometí Una falla Moral Si he sido De los que Postergan Todo Incumplo Me comprometo Y no lo hago Si no he sido Un buen Embajador Tuyo Señor Perdóname Que tú puedas Simplemente Pedirle a Dios Dile Señor Dame dominio Propio Señor Para controlar Mis emociones Quiero ser Diligente Quiero ser Agradecido Por todo Lo que tú Estás haciendo En mi vida Quiero cuidar Este vino Nuevo Este vino Nuevo Que tú me has Entregado Señor No lo voy A perder Señor No lo voy A perder Como cuando Jacob Perdió con el Ángel No te suelto Vive mi alma Que no te Dejaré Que tú puedas Decir Aunque tú Me matares En ti Esperaré O como Pedro Declaró ¿A dónde Iré? Solo tú Tienes Palabras De vida Eterna Señor ¿A dónde Voy? Que esta noche Hagas un pacto Con el Dios De Abraham Y cierres Y quites Toda pequeña locura Si te has Equivocado Pédele Perdón Al Señor Y circuncídate Una vez más Para que entres A la nueva temporada De los cielos Para ti Tu presencia Tu presencia Es el cielo Para ti Tu presencia Es el cielo Para ti El tesoro Tu presencia Tu presencia Es el cielo Es el cielo Para mí Para mí Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es el cielo Para mí Tu presencia Es el cielo Para mí Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es el cielo Para mí Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Donde has declarado A través de ti Te bendigo Te bendigo con el nuevo vino Que viene para ti Vamos levanta tus manos al cielo Y dice yo recibo Señor Señor yo recibo esa palabra profética Hoy comienza una nueva temporada En mi Señor Jesús tu copa no se secará Jesús tu copa no se secará Tu presencia Es el cielo Para mí Tu presencia Es el cielo Para mí Cantamos Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es el cielo Para mí Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es el cielo Para mí Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es el cielo Para mí Así que los bendigo en esta noche Para que fructifiquen Para que conquisten Para que avancen Porque el buen Dios Porque el buen Dios Ha puesto grandes semillas Dentro de ti Les bendigo Y les amo En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Iglesia Dios los bendiga a todos Es natural Es natural Lo sobrenatural Es natural Amén 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 Amén